Cuando se investigó la financiación ilegal del PP todos los medios dieron una amplia cobertura de todo. Especiales en la sexta y apertura de informativos en el resto de televisiones, y la lógico, era un tema de interés informativo que afectaba al partido de gobierno. Ahora que los trapichos de financiación son de Podemos, y mucho más graves debido al origen del dinero, y que un juez investiga al partido, y a muchos de sus principales dirigentes se hace el silencio, en lo país apenas han dedicado un pequeño apartado en su portada, y en los digitales podomitas directamente compran la versión del Marqués, Echenique y compañía en base a la cual todo es ruido mediático para perjudicarles. Más llamativo ha sido el tratamiento que ha dado Antena 3. Sus informativos se habían destacado últimamente por no callar ninguna tropelía del gobierno del Frente Popular, y una investigación judicial a uno de los dos partidos de gobierno debería ser lo suficientemente importante como para sacarlo en titulares, y no lo han hecho. Lo denuncia Carles Enric. El periodista independiente critica con dureza al grupo Planeta, máximo accionista de Antena 3, por este sometimiento al gobierno Frente Populista. Primero fue Mar Renda, director de La Razón, al que Iván Redondo dio instrucciones en una comida y ahora Antena 3. Detraca. La Razón, al que Iván Redondo dio instrucciones en una comida y ahora Antena 3.